El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha reclamado al gobierno de Pedro Sánchez una conexión ferroviaria de la estación de Elche Parque Empresarial con la estación del AVE, situada en la pedanía de Matola. Ruz ha insistido en la necesidad de una reunión con el ministro de Transportes, Óscar Puente, para saber en qué va a consistir el plan de gobierno y poder trasladarle personalmente las propuestas del equipo de gobierno ilícitano sobre este proyecto de vertebración ferroviaria de Elche. Yo creo que como mínima deferencia por parte del ministro le tiene que dar cita, básicamente para saber en qué va a consistir este proyecto o qué consiste, lo hemos leído, ¿no? En qué consiste el pliego de condiciones, el proyecto básico que se propone, porque necesitamos también hacer propuestas, ¿no? Ya saben ustedes que dentro de lo que parece ser que van a ser las condiciones generales del proyecto, ¿no? Para comunicar la ciudad con la estación del AVE y para el desdoblamiento de las vías y la electrificación, necesito plantear al ministro la necesidad de una estación en Elche Parque Empresarial, que son apenas, es que son 500 metros, ¿no? Lo que separan el trazado, no habría que hacer ni bypass, solamente pues una instalación de una plataforma y unas marquesinas para poder conectar mejor el parque, ¿no? Por su parte, desde el ministerio han anunciado la próxima licitación de Adif para elaborar el proyecto de conexión entre la ciudad de Elche con el aeropuerto y la estación del AVE de Matola. Un anuncio que el consistorio licitano ha recibido con buenos ojos, aunque recalcan la necesidad de una conexión ferroviaria entre la estación de Elche Parque con la del AVE. Por ello, se ha remitido una nueva carta al Ministerio de Transportes para debatir sobre este asunto, así como de otras necesidades del municipio y acciones que deben llevarse a cabo.